A ver, dinos algo de esta canción porque trae un hombre medio sarampaduilo, un loco solitario, ¿qué es la onda? A ver, ¿quieres que decirnos algo? Nadie lo puede decir, quedando franco, es una canción, es un éxito de la banda pequeña y musical de 1994, esta rola, un loco solitario, fue fabricada por allá, estábamos en turnos, California, si mal no recuerdo, ¿verdad quedado? Esto, por eso, es por California. Bueno, all right, para toda la raza de Jalisco que está en California, exitazo, pequeños musicales, un loco, a lonely, 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 crazy man. Take it away, esto. Y si de la morirán, mirar al más allá, para saber, que mejor te serás, loco que al futuro pasarán, si la voy a olvidar, si no te cuida el rey, por darla, podrá ver. ¡Qué bonito! Si podría vender, las chicas que le pongo, para entregar mi alma, y volver a amar, como a ella, yo también. que tiene, loco que te haenza, y veré, syria o veré, que hay que vender, las chicas que le pongo, o�� que elegirás. Y óseaечas, loco que ocurra en varias horas, Gracias.